Para platicar más de este tema agradecemos a Margarita Núñez y es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero aquí en Ciudad de México. Margarita, buenos días. Lo primero que quiero preguntarte es tu lectura, tu apreciación de estas primeras, de los primeros datos que las autoridades dan a conocer en la que se atribuye pues a una protesta, a un presunto motín el que se haya generado esta situación. ¿Es tontería dentro de revictimizar a los migrantes, de criminalizarlos por exigir sus plenos derechos? Así es, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, señalar como responsables a las personas migrantes que solamente estaban exigiendo sus derechos y sus derechos fundamentales, un trato digno, acceso al agua, acceso a alimentos en buen estado, comunicación con sus familiares, que son derechos que se deberían de garantizar, aun cuando las personas están privadas de su libertad, pues es revictimizarles y es disipar, digamos, la responsabilidad de las autoridades y de la institución y del Estado mexicano, que es en este caso pues el único responsable de los hechos, porque como bien lo vienen señalando ustedes, no es un hecho aislado, es un hecho que ocurre de manera sistemática a lo largo del territorio nacional, son hechos que ya habían ocurrido antes y ante los cuales no se han desarrollado protocolos de actuación, de atención, y por el contrario, vemos que la dimensión de las tragedias incrementa. Claro. Margarita, ahora es bien conocido, es sabido que el tipo de políticas públicas que maneja México en tema migratorio son restrictivas, cierre de fronteras, incluso intervención militar. ¿Qué se necesita para salvaguardar los derechos humanos de todas estas personas? Pues efectivamente, ¿no? La detención sistemática de las personas migrantes se enmarca dentro de esta política migratoria restrictiva que persigue una hipótesis que es falsa. Se cree que con mayores restricciones se va a contener los flujos migratorios y es nada más lejos de la realidad. Con el transcurso de los años hemos estado viendo cada vez más restricciones, cada vez más controles, cada vez más detención migratoria, y lo que sucede en la realidad es que se pone a las personas migrantes en mayor riesgo y mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que se requiere es un cambio en el enfoque de la política migratoria, un cambio sustantivo. Hoy en día la política migratoria está basada en un enfoque de seguridad nacional, de asumir que las personas migrantes son amenazas a la seguridad nacional, cuando esto no es cierto. Las personas tienen necesidades de protección, son personas en situaciones de vulnerabilidad que vienen huyendo de violencias y de múltiples situaciones que les obligan a salir de su país, y se requiere un enfoque de seguridad humana centrada en las personas, centrada en garantizar sus derechos. Lo mínimo que se debería de hacer es garantizar el acceso a una regularización migratoria en este país. Claro. Margarita, temas como el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones infrahumanas en las que se tienen viviendo a migrantes en estos centros de paso, porque al final en eso se convierten, pues llevan a pensar que es urgente y necesaria una reinvención de estos protocolos de seguridad, de trato, de manejo de derechos humanos por parte de las autoridades federales y también de las locales, que al fin y en cuenta son las que atienden como primer contacto el paso de migrantes. Así es, y las autoridades no pueden decir que no sabían. Esto se lleva denunciando años, no solo en este sexenio, sino en sexenios anteriores. Y de verdad, las condiciones son incluso peores que en el sistema penitenciario, porque no hay controles judiciales, porque no hay observación de otras instituciones. Todo, digamos, todo el control recae en las autoridades migratorias y actúan con mucha opacidad, con mucha arbitrariedad y sin una supervisión externa. Entonces, esto en definitiva lleva a las situaciones como las que lamentablemente ocurrieron hace dos días. Claro. Ahora, desde tu punto de vista, Margarita, ¿en dónde debería de caer la mayor responsabilidad o el desarrollo de estos programas de contención? Porque por un lado tenemos la ley de migración que emana de CEGO, pero también está el papel de relaciones exteriores. ¿Cómo manejarla? Sí, ha habido una controversia desde ayer al respecto y efectivamente desde 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un decreto presidencial, hizo la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, en la que, digamos, de facto, transfiere las facultades de la política migratoria de la Secretaría de Gobernación a la Cancillería. Sin embargo, también venimos denunciando desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, que este decreto de creación y esta transferencia de funciones, pues lo que ha hecho es un actuar de nuevo, cada vez más opaco y arbitrario por parte del Instituto Nacional de Migración, porque no hay claridad jurídica de a quién rinde cuentas, de quién es la autoridad. Y esto, digamos, ha sido el caldo de cultivo que nos lleva a esta situación de violencias y violaciones a derechos humanos sistemáticas. Y me parece que a estas alturas se debería de reafirmar que la ley de migración corresponde a su ejecución a la Secretaría de Gobernación, que el Instituto Nacional de Migración debe de estar bajo la actuación de la Secretaría, como lo establece la ley, porque en la ley justamente sí se establecen medidas de control, se establece un Consejo Ciudadano de Supervisión, etcétera, ¿no? Diversos mecanismos. Entonces, es tiempo de que se revise este decreto de creación de la CIAIM, que se revisen las facultades que se le han otorgado a la Cancillería, y que sí, y me parece que es tiempo también de revisar, incluso de dar marcha atrás a este decreto, y de regresar a lo que marca la ley, ¿no? Porque ningún decreto está por encima de la ley, y entonces corresponde tanto a la Secretaría de Gobernación, cómo a la Cancillería, cómo a la Presidencia, revisar qué es lo que está funcionando mal de este sistema que está promoviendo, impulsando y accionando la política migratoria en este país. Margarita, y ante estas evidentes omisiones por parte de autoridades mexicanas en el respeto de los derechos humanos, en el garantizar lo primordial y lo básico que tienen todos los migrantes como seres humanos, ¿ves viable o ves posibilidades de que los países residentes de estos migrantes, de los países afectados, pudieran eventualmente presentar alguna denuncia, alguna queja ante instancias internacionales, pienso, no sé, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún otro organismo internacional? Por supuesto, la migración es un problema, un fenómeno transnacional que compete a todos los estados, de origen, tránsito, destino, retorno, ¿no? Entonces, es muy importante que todos los estados se involucren, que la comunidad internacional se involucre, porque efectivamente no podemos solas y solos en México con un fenómeno de dimensiones transnacionales, incluso globales, ¿no? Entonces, sí es importante que los estados de origen se involucren, que también promuevan medidas de protección para sus ciudadanos en el exterior, como lo ha hecho México durante décadas con las personas mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante justamente para hacer contrapesos y para garantizar medidas de reparación, de justicia, de no repetición. Claro. Margarita, pues vaya tema, y parece que esto es el pan de cada día. Apenas un año hablábamos de los muertos dentro de un tráiler en Texas, también de los incendios que ha habido en México, ahora eso en Ciudad Juárez. Es una tragedia, sobre todo para las familias que no tienen las posibilidades de venir a buscar a sus familiares que probablemente estén muertos o desaparecidos. Gracias, Margarita. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día.